El sol de la tarde, el sol de la tarde Son 106.5 Con 4.42 minutos Pedro Le venimos dando seguimiento a la detención en Vancouver, Canadá A la directora financiera de One Way De la multinacional fabricante chino de productos electrónicos Hoy le dieron una garantía económica, una fianza Pero concomitantemente a esta garantía económica Se produjo el arresto de un canadiense en China Que era diplomático y que estaba manejando un antituto de información allá en China Es como una especie de represalia con el tema de la presidencia Tenemos a Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno Senador Paliza Senador, buenas tardes Y presidente del PRM Presidente del PRM Muy buenas tardes Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy Por cierto, le estoy hablando desde la glorieta del parque de Puerto Plata Ah, excelente Excelente Qué linda está Puerto Plata y sigue para adelante Y van unas inversiones tremendas Y este programa también va para allá Paliza, no sé si tú escuchaste en detalle la exposición de Julio Martínez Pozo Que puso al descubierto todo lo que hubo post elección de los jueces Y la verdad que a mí me ha dado grima esta situación que ha presentado Julio Martínez Pozo A mí me ha dado grima sus comentarios porque no son ciertos Y Julio es una persona que usualmente goza de mucha información Y son muy respetuosos de la información Pero no son ciertas El Partido Revolucionario Moderno desde el primer día Y así lo exhibimos en la reunión del pasado año Y lo volvimos a reiterar en esta oportunidad Íbamos al Consejo Nacional de la Magistratura sin una agenda propia Sin la intención de ganarnos un juez o de ganarnos una participación Porque ustedes saben que si nosotros hubiésemos apostado al reparto Reparto hubiese habido Y nosotros no tenemos ni como política Ni lo entendemos correcto desde el punto de vista de las mejores prácticas Ni nuestra forma solicitar ninguna otra cosa que no sea la elección de jueces Que tuviesen las aptitudes Y que estuviesen a equidistancia de los grupos representados en el Consejo Y la muestra es que de los cuatro jueces electos Así como del Tribunal Superior Electoral el año pasado Y de los jueces de la Suprema Corte de Justicia El PRM no cuenta con un solo juez Ahí porque ese no ha sido nuestro, claro Y votaríamos en otra oportunidad por jueces que entendamos Que tengan las aptitudes y que tengan la independencia y la formación para hacerlo ¿Por qué estamos ahí? Pedro, déjame, perdón Nada más Sí, adelante, adelante señor Paliza Señor Paliza Aló Paliza que se fue Paliza, buenas tardes, senador Hola, la glorieta del parque hay buena señal Paliza, ¿qué pasa? Bueno Se fue, se fue la llamada Hay que intentar la llamada otra vez Bueno, él está Atención a Julio Martínez Pozo Correcto De Sol de la Mañana, nuestro compañero de Sol de la Mañana Julio Estamos hablando con el senador Paliza Vamos a ver si podemos volver a hacer el contacto Y él niega la información que tú diste Dice que eso no es cierto La información de esta mañana Con respecto a la elección De 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 La situación que se presentó precisamente con Le tenemos varias preguntitas respecto Exacto Al senador Paliza Ojalá y pudiéramos volver a contactarlo Para saber qué es lo que es mentira Pero eso es importante que Julio Puntualmente qué es lo que es mentira Que Julio sepa Porque hay varias informaciones Porque tiene que darle entonces respuesta Porque él está negando La información de Julio Martínez Pozo Que te voy a decir algo Si dije Que usted estaba informada previamente Sí Sí Previo Y me lo había dicho Yo te lo había comentado a ti Cuando llegamos Por lo menos el caso particular de De Cristóbal Estaba enterado Por la razón Que no quiero decirle aquí siquiera Pero que había habido Si tenemos a Paliza nuevamente Ya, está ahí Al senador Paliza Pedro, le tiene la preguntita Ok, Pedro, adelante Disculpen Disculpen que la llamada No, no, está bien, está bien Adelante Gracias, yo estamos contando Reiterarles Reiterarles Sí Nuestro rol ahí No ha sido otra cosa Que reclamar transparencia Para que esto que hoy Ustedes comentan No sea No hubiese sido oportuno Sino que ustedes Hubiesen tenido La información directa En el resultado De cada una de las sesiones Inclusive De deliberación Nosotros hemos solicitado Jueces con capacidades Y con equidistancia De cada uno De los grupos representados Y de igual manera En las entrevistas Hemos sido críticos Hemos hecho el rol Que se esperaba Y le hemos cumplido A la población Con nuestra coherencia Que no hemos tenido Durante el transcurso Del evento Que ha concurrido Y la tendremos en enero Cuando vuelva a reunirse El consejo Para elegir los jueces De la Suprema Corte de Justicia Si es que en la evaluación Se amerita Producir alguna sustitución En el marco De ese proceso Que se abrirá En el MN Senador Usted niega Categóricamente Que ustedes dos Como representantes Del partido opositor Tanto usted Como la señora Josefa Castillo No hicieron 17 propuestas Con 17 nombres De las personas Que encabezaban la lista Para que sean miembro De ese consejo Del constitucional Del tribunal Nosotros no hicimos Una sola propuesta Que no En el transcurso Del proceso No hicimos una sola Es más No, nos te referimos Paliza, Paliza No, no Nos referimos Al proceso de votación Que se hace propuesta Yo propongo a fulano Yo propongo a Mengano Ustedes lo hicieron Nosotros en el marco Vamos a ver En el marco De las votaciones Evidentemente votamos Es ahí que se hace La propuesta, Paliza Pero claro No, la propuesta Se hace en el inicio Del proceso Nosotros votamos En la selección De los candidatos Ahora, por quién votamos Votamos por jueces De carrera Votamos por mujeres Para poder llevar Allí a la paridad Y votamos Por algunos ciudadanos Como por ejemplo Miguel Valera Que resultó ser juez Que no tiene Vinculación política Conocida Ese es nuestro rol Para eso Somos consejeros Es cierto que el señor Valera Y escúseme De acuerdo a una información Que recibimos Y que comentamos ayer Señor Paliza Es un empresario También O sea Tiene una serie De empresas Siete empresas En Panamá Aquí en Punta Cana En Punta Cana En Panamá La información que tenemos Es que es un joven De 41 años de edad Que fue becario Fulbright Por cierto Por ser Un estudiante En aquel momento Con algunas Notas De brillantez Es socio De una oficina Abogado Por cierto Cuyos Uno de los socios Es Luis Miguel De CAMS Exacto Y es un Constitucionalista De formación Si tiene alguna Empresa particular No lo conocemos No tenemos esa información Están en Google Si pero Empresas No lo conozco Doña Consuelo Si está bien Nosotros le vamos a mandar El listado Usted puede tener Cualquiera de nosotros Puede tener una empresa Que se dice Inclusive A los servicios jurídicos Eso no lo conocemos Pero que tenga Vamos al contenido De la denuncia Que hace Julio Paliza Por favor Pero la denuncia Que hace Julio ¿Cuál es? Que nosotros Solicitamos jueces No es verdad Primero Que nosotros Tenemos jueces No es verdad Que ustedes querían A Cristóbal Rodríguez Que había un acuerdo previo Luis y Cristóbal Rodríguez Nosotros nunca Hemos conversado Con Cristóbal Rodríguez En el marco No recibieron línea Tampoco Tampoco Hicimos línea Cristóbal Es un Un connotado Jurista Dominicano De posiciones Y claro Cuando se presentó El nombre de Cristóbal Pudimos haber votado Por él Pero nosotros Como votamos Por otros Pero nosotros No tenemos Acuerdos La solicitud Ni una reunión De Cristóbal Rodríguez Con Luis Abinader Que yo conozca No ha tenido Luis Ninguna Ninguna reunión Con Cristóbal Paliza Paliza La 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 Nueva Votación Para el Caso De Ayuso Y poder Posicionar Por el compromiso Que había Al señor Rodríguez Es que nosotros No teníamos Compromiso Con ningún Postulante Que no presentamos Uno solo Postulante Es que quieren Generar Una realidad Que no existe No teníamos Un solo Postulante Si hubiésemos Querido un juez Ustedes Pueden tener La seguridad De que se le hubiese Proveído un juez Pero esa No es la forma En la que Nos comportamos Como ciudadanos En el caso Mi de Josefa Castillo Mucho menos En un nuevo PRM Que resiste A la repartición Paliza Presidente Si Tampoco hubo Una Demanda Pero además Miren Ustedes son Ustedes son Muy capaces Y algunos de ustedes Tienen mucha experiencia Política Si el PRM Solicitaba un juez Y se le otorgaba A un juez El PRM Se quedaba Sin cara Ni vergüenza Ante el país De poder Descubrar nada Por eso la preocupación Que tenemos Precisamente Paliza La importancia Del PMSS Esa es la lógica Más tonta Que pueden presentar Cualquier persona Que lo pueda pensar Porque nosotros Nos quedaríamos Sin ninguna cara Ni vergüenza Ante la República Dominicana Completa Fuéramos Uno Uno cualquiera Uno del montón Uno más Y nosotros Nos resistimos A hacer política De esa manera Ni lo haría yo En el plano personal Ni tampoco Lo impulsaría El nuevo partido Revolucionario Moderno Que queremos Impulsar De una forma Diferente De hacer política Nosotros no solicitamos Repartición Y nos negaríamos Siempre A impulsar Pero que ustedes Han hecho De la abstención Ustedes tienen Una responsabilidad En el consejo Y de la abstención Ustedes han hecho Como una Una actuación Correcta Y a mí me parece Que ustedes No se están dando cuenta Que esa no es La responsabilidad De ustedes Abstenerse A proponer Lo contrario Ustedes como orientadores De esta sociedad Debieron haber hecho Propuestas concretas Y yo se lo dije Desde antes Para que ustedes Orientaran a la gente A la gente De por donde Tenían Por donde iban Ustedes Y quienes debían ir No Mire doña Consuelo La responsabilidad De ustedes No abstenerse No Es llevar gente Que tuviera El mérito De estar ahí Representan El 35% De los votantes Doña Consuelo Adelante Nosotros visitamos Otra es la razón Pero no es un mérito Haberse abstenido De presentar Adelante Doña Consuelo No Nosotros visitamos En el proceso Previo A la reunión Del Consejo Nacional De Magistratura O a las reuniones A más de una De una decena De entidades De la sociedad Desde grupos Desde grupos Empresariales Como el CONEP O el AIRED O la Asociación Nacional De Jóvenes Empresarios Conversamos con iglesias Conversamos con agrupaciones Pero perdón Conversamos con organizaciones De la sociedad Y con iglesias Y con otras organizaciones De la sociedad civil Porque nuestra intención Es que la sociedad Se expresara Y pudiera presentar Sus candidatos Nosotros no queríamos Que se hicieran El marco de la policía Ustedes son la correa de transmisión Paliza Ustedes están ahí Para eso Para presentar candidatos Representan El 35% De la población El resultado De esa posición Fue ser el mejor Para ustedes Mire Mire Tenemos una visión Diferente al tema La justicia dominicana Tiene Una falta De credibilidad Importante En el último Latinoamorómetro Apenas un poco más Del 20% De la población Tiene Cree en la justicia Y son usuarios Del sistema judicial Nosotros entendíamos Que la política Habría que sacarla En este momento De toda Pero Ayuso 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 El juez Ayuso Con todo el respeto Que ni lo conozco Conocí a su padre Por supuesto Excelente Maravilloso Sin embargo Es una persona Que aprobó la reelección Y que lo vincularon A Danilo Políticamente Mandaron Todos los tweets Todos los videos Del mundo De este señor Apoyando a Danilo Medina Pero nosotros Ellos no votaron Por Ayuso Perfecto Ustedes no votaron Por Ayuso Pero votaron Por Cristóbal Que también es político Exactamente Entonces yo lo que Le quiero decir Es que al ustedes Abstenerse De presentar a alguien Entonces se cuela A los otros Paliza Que es un político Paliza Ustedes votaron Ustedes votaron Por Cristóbal Y es cierto Que Cristóbal Obtuvo El voto De ustedes dos De PRM El presidente Danilo Y Reinaldo Exacto Cuatro votos Miren Nosotros 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 votamos Por Cristóbal Yo voté por Cristóbal Personalmente Voté por él Porque creo que es un hombre Que dice Que usted puede tener Diferentes posiciones O posiciones diferentes A él Pero es un hombre De posiciones Y ustedes Conocen En relación A cualquier tema Vinculado al derecho Constitucional Pero es un hombre De posiciones Logró esos cuatro votos Me gustaría precisar Paliza Ahora Pero perdón Ahora nosotros No presentamos A ningún postulante Ni lo presentamos A él Pero eso no sabemos Que si votaron Cuatro Pero creemos Pero perdón Oye Consuelo Porque creemos Que en un momento Como el que vive La República Dominicana De una justicia Prágil Cuya institucionalidad Está en crisis Y que la credibilidad Del usuario Alrededor del sistema De justicia No es bueno No es el momento Para que la política Influenciara En la elección De jueces Queremos que fuera La sociedad Que lo hiciera Paliza No no Pero que le conteste A Cristian Que si hubo Esos cuatro votos El suyo El de Josefa El de Reynaldo Y el presidente Y el presidente Por Cristóbal Por Cristóbal Sí Sí Me parece Que se fue la votación Finalmente De mi parte Patrón Mire Yo aprendo Con usted Cada vez que usted Pone Pero En el aspecto De la propuesta Parece que estoy Equivocado La gente Va y se inscribe O lo inscribe Una institución Las dos cosas Perdóname 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 Las dos cosas Perdóname por favor Perdóname En la primera etapa Las instituciones De la sociedad O pública O privada Proponen O usted Intuito persona Va y se inscribe Cumple ese procedimiento El momento De la propuesta Es sobre los Preclalificados A la votación Esa es la propuesta Fuera de ese punto No hay más propuesta Ustedes Hicieron propuestas De candidatos Como partido Y están quedando Mal ante el país No Escúcheme Han querido Han querido Decir Que hemos propuesto Pero no es cierto Usted vuelve A confundirse Le puedo explicar Cómo es el proceso De votación Con mucho gusto 30 segundos Nosotros Se hace El proceso Todo el proceso De postulación De preclasificación De entrevistas Y luego se llega A la votación El día de la votación Se hace una votación Por decantación Y cada persona Se va leyendo Cada nombre Y si tiene votos O si tiene Por la cantidad De votos Que puede ir obteniendo Va pasando De una rosa a otra No hay propuesta Nadie presenta Muchas gracias Señor Paliza Gracias Gracias Paliza Por un asunto De tiempo Tenemos que cortar ahora Se lo llamamos mañana Gracias Un placer Gracias señor Paliza Y sigan trabajando Por Puerto Plata PDM y senador De Puerto Plata Así concluimos Caliente caliente Qué mala quedada De PDM ¿Qué?